Tengo un minuto para convencerte de la importancia de poner orden en tu vida, mente y espacio. Mi nombre es Blanca Mercado y van 7 acciones que tienes que implementar para aumentar la energía de tu casa. Tu casa es tu mejor refugio, pero no siempre tiene buena energía. Así que te comparto estas pequeñas cosas que puedes hacer el día de hoy. Número 1. No acumules todo aquello que intuitivamente sabes que no corresponde, debe salir. Número 2. Guioniza tu casa limpiando tus muebles con agua y un poco de vinagre blanco. Número 3. Limpia la energía de tu espacio trapeando con agua y una cucharada de sal de mar. Número 4. Frutas frescas siempre en tu cocina. Número 5. Nada empacado en tu cocina. Número 6. Plantas frescas y vivas. Y número 7. Buen trato personal con palabras y gestos amables. Así que comparte estos pequeños cambios que harán una gran diferencia en tu hogar. Hasta pronto.